Esta canción, como corolario a la oración, que nos puso al empezar la reunión. Con ovejas en medio de lodos, a este mundo fielo nos envías. Sin bolsa ni alforja, con pies descansos anunciar tu pronta venida. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre, anunciar que cayendo el reino, a sembrar la paz entre los hombres. A sanar a todos los enfermos, rescatar a tomar las prisiones. En tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre. Tú te alegras con nosotros, nos dices con voz serena, el trabajo que hemos hecho. Y en una gran recompensa en el cielo, se han escrito los nombres de los que emparenan. Dan su vida por el reino y anuncian la buena nueva. Yo no vi lo que ellos vieron, ni escuché lo que escucharon. Pero creo, Señor, creo que tú nos sigues llamando a anunciar que ya lleno el reino, a sembrar la paz entre los hombres. A sanar a todos los enfermos, rescatar a tomar las prisiones. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre.